Sí, claro, jugamos en casa, debemos ganar este tipo de partidos, pues bueno, hemos encontrado un buen equipo de Huesca, que maneja bien el balón, y ya está, debemos seguir trabajando para conseguir las victorias para los próximos partidos. Tenemos días para recuperar y tenemos un buen partido contra la Real también martes, y ya está, vamos a recuperar para estar bien físicamente martes. Es el inicio de temporada, tenemos que guardar la confianza que tenemos en nosotros en este equipo, y seguir trabajando también, y va a volver a las victorias. Sí, claro, tenía ganas de volver, porque hacía mucho tiempo que no había jugado un partido, y he intentado ayudar al equipo hoy, pero bueno, no fue suficiente. Tengo que trabajar, seguir trabajando para recuperar mi físico, y estar bien en el campeonato para los próximos partidos.